Esto dice une tu voz a mi voz para gritar que ha vencido el río Martínez, suena así. La vida se cansó, a mi seguido los dos, si me buscó el río Martínez, suena así, porque oculta el río Martínez, suena así, porque se atapará con un peor. La luz inmensa del sol, mirar la vida según Dios, mirar la vida según Dios, mirar la vida según Dios, amor, nada más puto separar. La luz contra todo, con presión, del mundo a la mañana, del mundo a la mañana, del mundo a la mañana, de ganas con la fuerza de amor. La luz inmensa del río Martínez, suena así, porque se atapará con un peor. La luz inmensa del río Martínez, suena así, porque se atapará con un peor. La luz inmensa del río Martínez, suena así, porque se atapará con un peor. del cuento ya no hay nada que contar triunfados por la fuerza del amor une tu voz a mi voz para arreglarme del siglo y si este cargo es nuestra canción por mi espantado vivo y si este cargo une tu voz a mi voz para arreglarme del siglo y si este cargo es nuestra canción por mi espantado vivo por mi espantado vivo y si este cargo es nuestra canción